¿Qué tal Reviewers? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy voy haciendo cosplay de Papá Noel Como podéis ver aquí, ¿no? Mirad que cosplay Tan elaborado, la verdad Y bueno, hoy vamos a abrir tres, no ni uno ni dos Sino tres Funko Pops Y además que no son regulares, tampoco son exclusivos Sino que son exclusivos de convención Y cada uno es exclusivo de una convención La verdad que va a quedar un vídeo Redondo. Así que vamos a empezar esta En Boxing, pero antes de nada, feliz navidad Próspero año nuevo y todo eso, darle like Y suscribiros si os gustan estos vídeos Y ya vamos a empezar a abrir un Funko Pop De la Wintercom, otro de la New York Comic Con y otro de la San Diego No me acuerdo como va eso, pero bueno, algo así Pues bueno, mirad, aquí tenemos Dos cajitas de la Funko Europe y también Aquí hay un Pop que me compré en el Juguetos El otro día, así que vamos a abrirlos Pero antes de nada os quiero preguntar ¿Cuál ha sido el último Funko Pop que os habéis comprado Estas navidades? Porque este de aquí Ha sido mi autorregalo de navidad Que ahora lo veremos, es uno de Juguetos Dejaos los comentarios Pues yo creo que vamos a empezar con este Con este, con este Que lleva aquí muchísimo tiempo La verdad que no sé si lo he abierto Para verlo o no Pero bueno, es que lleva aquí desde verano Y es de un Pop que al principio Pareció complicado de conseguir Pero luego se puso fácil Como todos los Funko Pop de esta convención En realidad Aquí lo tenemos Y podéis ver Que no es otro Que el de Enmu Por fin lo tenemos aquí Madre mía Lo que ha costado Enmu de Demon Slayer De la Summer Convention 2022 Desapareció súper rápido La Funko Europe Y luego hubo un restock Y ahí me lo pillé Aunque también llegó A los juguetos Pero claro, yo eso En un principio Pues no lo sabía Y bueno, aquí lo tenemos Este va a ser uno De los que vamos a ver En este vídeo Pues venga, vamos a darle Vamos a hacer una review La caja no número 1158 De animación Enmu Esta luna Y que es el primer Pop individual De un villano De un demonio De Demon Slayer Y perteneciente a esta tirada A ver cuando anuncian La segunda tirada De Demon Slayer Porque está tardando muchísimo Y pegatina a esta convención Que esta convención Es de la que más Funkos tengo Porque creo que puedo tener Siete perfectamente La caja con este patrón por aquí Que bueno No es de los que más me gustan La verdad Y bueno, ya vista todo Viene bien Ninguna esquina doblada No, la verdad Que viene bien la caja Vamos a abrirlo Este fue el Funko Que se me resistió Los otros los pude conseguir Los de esta convención Que quería Pero ahora pues parece Que ha estado este Más accesible Y la verdad Que no está mal A ver si hace lo mismo Con el Thousand Sun Y que no sea Que esperan para hacer un resto Es que los posts de One Piece Hay que hacer un vídeo especial a eso Aquí tenemos a Enmu Que si no me equivoco Era la primera luna menguante Ya la única Que quedaba Y es el villano Uno de los villanos De la película De Mugen Train ¿No? Del tren infinito Demon Slayer Kimetsu no ya iba Aunque también la película Luego la hicieron En el anime ¿No? Unos episodios especiales Y aquí lo podéis ver La verdad es que está Bastante guapo Su habilidad de sangre No me acuerdo cuál era Ah sí La de dormir ¿No? Que puede hacer que otra gente Se meta en los sueños De los demás Y matarles desde dentro Para Reventando su esencia Esa cosa rara Y bueno Un personaje Que tampoco sabe Mucho tiempo Tampoco es tan importante Pero que Que mola La verdad Que mola Y para lo que hace Pues está bien Así que vamos a ponerlo A girar ¡Ja ja! Ahí lo podéis ver La verdad es que está Bastante guapo Me gusta la pose Que tiene así como De director de orquesta La verdad Ahí una pose Voy a quitarle la base Chula Que tiene Típica del personaje Porque habla así También muy Exuberante No sé si esa es la palabra Pero bueno Queda bastante bien En este contexto Y bueno Pues el pelo También mola mucho ¿No? Veis que al final Tiene esos tonos De rosa Magenta Extraño ¿No? Porque el pelo negro Arriba Y luego aquí La verdad que la cara Es de lo más guay ¿No? Porque tiene estas Decoraciones aquí Que van hacia abajo Que son así como Unos cuadraditos Verdes y naranjas Y en el ojo Izquierdo tiene Lo que tienen Las lunas ¿No? Pues aquí En teoría Pondrá Primera luna Venguante Y un traje así Como de todos Dos que están Negro la mayoría Pero que está Elevado por debajo Y la verdad Que mola Bastante Y pega Con los de Demon's Slayer Y uno más Para la colección Que llevo bastante Sin comprarme Demon's Slayer Pero es que Claro Hay otras cosas ¿No? Pero yo al principio Empecé queriendo Completar esto Es difícil Es que es difícil Es que tener una convención Completa es muy difícil Una colección No una convención Una convención Es aún más difícil Visto uno de la Summer Convención Ahora vamos Con otra convención Esta vino después Y salieron algunos Pops Otros que sí Otros que no También de la Funko Europe Y sería este Yuhi Itadori With sunglasses ¿Habéis visto Inglis do I have? Y el de Itadori Regular Que a principio Iba a tener Chase Pero luego no lo tuvo Perteneciente a esta tirada ¿No? Ya están llegando Este y este Y también el de Goyo Más o menos Y bueno La caja está un poco sucia Por aquí Pero en... Está bien Está bien Y bueno Este salió después ¿No? Salió hace poco La verdad Esto me llegó hace unos días Y eso que la convención Ya fue hace bastante tiempo ¿No? Pero son cosas Que hace Funko Que salieron después Algunos Y este salió por la cara Yo pensaba que se iba a agotar Bastante rápido Y creo que todavía Está disponible la Funko Europe Pero yo me lo compré a distante Porque es que como en el mundo Funko nunca se sabe Lo que va a pasar Pues dicho esto Vamos a abrirlo Y a ver donde pongo Los de Yuuzugaisen Porque no tengo Ninguna balda específica Para ellos Pues aquí podéis ver Y la Itadori La verdad es que está bastante guapo Se filtró uno de Itadori Para la convención Y también uno de Goyo Aunque parece que el de Goyo Pues no lo han sacado Y este que se filtró Pues no me pareció la gran cosa ¿No? Y es que la verdad Que no lo es Que no es un pop Que digas Madre mía Que pose más guapa Está haciendo su ataque No Sino que es un pop Más bien de risa Que bueno No es nivel convención Yo creo que sí Porque a veces en las convenciones Hacen cositas raras ¿No? Como el Goku Driving Exam Que era un poco rarísimo La verdad Así que este Pues aunque no tenga No esté atacando No tenga una pose increíble Es gracioso Es gracioso ¿No? Porque tiene ahí Unas gafitas que pone Rook Que esto era de un episodio De los primeros Pero no me acuerdo Y eso que me empecé a ver otra vez Yo uso Gaiten hace poco Que no sé hablar Pero era de los primeros ¿No? En los que están ahí Con Novara Con Megumi Con Goyo Pues comprando cosas Creo que es en el cuarto O en el quinto O algo así Y bueno pues eso Tiene unas gafas puestas De Rook en la cabeza Y vamos a ponerlo a girar Jeje Ahí lo veis Ahí lo veis Itadori de pie Creo que es el único pop No Es exclusivo de Hot Topic Que aquí llega exclusivo De Pop King Se ha vuelto bastante exclusivo Por lo menos en la Funko Europe Ya no está disponible Y bueno pues aquí lo veis Tiene unas gafas Que pone Rook en la cabeza Aunque por detrás Tiene los ojos Y bueno Mola bastante Eso es lo más llamativo del pop Por eso han hecho este pop De hecho Y en la mano Pues en la mano izquierda Tiene No sé si es un helado O un crepe así Envuelto Pues en cualquier cosa Y en la mano derecha Unas palomitas Y está bien Yo creo que es de los primeros pops Que tengo con comida en las manos Si no es el primero Y luego pues lo demás Tiene su traje de exterminador De maldiciones No sé como se llama la verdad De cazador de maldiciones Y pero bueno Una pose normalita Así de pie Espero que se sujete Me cago No me digas No me lo puedo creer No se sujeta No me lo puedo creer El otro de Yujitadori Tampoco se sujeta Vale Si le giras la cabeza un poco Parece que sí que se sujeta No Madre mía Qué asco Dos pops de Yuzugaisen que tengo Ninguno se sujeta Bueno y poquito más Y el pelo así por detrás Que está guapo Vamos a pasar al siguiente No se sujeta Me cago en la leche Summer convention Fall convention Y ya Verano Otoño ¿Qué falta? Pues obviamente Invierno Con este President Loki Exclusivo de la Winter convention Como ahí podéis ver No perteneciente a la única tirada De la serie de Loki Que por aquí me faltaría Solo este de Silvio Irregular Y este de Kid Loki Irregular Porque tengo la versión exclusiva Crucinedar Y exclusiva metálica Aunque ya sabéis que ese metálico No es ninguna locura Y este sería President Loki Que como lo estáis viendo aquí Le está mordiendo el cocodrilo Bueno más bien El cocodrilo O sea Alligator Loki Es que ahora no me sale en español No es cocodrilo Es Caimano Algo así Pero bueno Este salió la Funko Yurum No me lo compré Porque sabía que iba a llegar a juguetos Y llegó Y bueno pues fui a juguetos Y me lo pillé Así Tan sencillo Y bueno Es un pop que dices ¿Por qué salió? Pues no lo sé la verdad No sé responder Por qué salió este Funko Pop Porque No es ninguna locura ¿No? Es un momento gracioso Que mola Pero en realidad Hace falta Ya viendo uno regular De este personaje Se me había olvidado por completo Que los de Marvel Son Bobel Held Lo he cogido así Y me he rayado muchísimo Y bueno pues aquí Lo estáis viendo ¿No? President Loki Ya hay uno regular ¿No? Que es esta variante Loki en el vacío Que es como presidente Aunque luego pues como todos los Lokis Pues todos se traicionan entre ellos Y es un momento En el que le está mordiendo Porque le salta A el cocodrilo Y este A morderle la mano Y se le arranca Yo no me acuerdo si la mano O el brazo Pero ahí había sangre ¿No? Así que bueno Vamos a ponerlo a girar Vale, vale Aquí lo estáis viendo ¿No? Mola Mola el traje La verdad El Loki así presidente Sobre todo porque los cómics Está bastante guay Y han hecho una versión live action Así que bueno El pop está chulo Con esos cuernos ¿No? Súper guapos Metálicos Dorados Y luego La pose No sé qué Vamos a centrarnos ya En el cocodrilo Le está mordiendo la mano Le está mordiendo la mano Pero es que no hay ni sangre No hay ni sangre Y no es un poco bloody Aquí la pierna está un poco reventada Pero bueno Y aquí no hay sangre No hay sangre En la mano del cocodrilo El cocodrilo sí que está Bien hecho ¿No? Tiene ahí sus ojillos Estaré dejando alguna foto Para que lo veáis mejor Y así están medio saltando Pero No hay sangre Y es muy sencillo La verdad Así que te diría un poco Que me lo he pillado Por completar La tirada de los de Loki Que no voy mal Al igual que con WandaVision Pero me tengo que comprar Los Pokémon que me faltan Es que de las dos series Que me quiero hacer La tirada completa De las dos Sacan series Moments Sacan Blacklight Del de Wanda Y será Marvel Collector Core Qué asco Y eso Es gracioso ¿No? Tú lo ves y dices Mira le está mordiendo Un cocodrilo Pero la verdad Es que yo creo Que no pasa de ahí No sé Ponedme en los comentarios Qué os parece Este Resident Loki Pues hasta aquí el vídeo Con un pop de cada convención De verano De otoño Y de invierno Ponedme en los comentarios También Cuál es vuestro favorito Estos tres A mí la verdad Es que me gustan todos Tenemos Demon Slider Tenemos Yusuke Aichen Y tenemos Marvel Loki Y ya está Nos vemos en la próxima Dar a like y suscribiros Y recordad No gana estúpido Mientras yo no esté Aunque la estupidez Me la lleve conmigo La verdad es que He creado un unboxing Triplete Ni tan mal Me voy a llevar el balón